La actividad volcánica del Popocatépetl no frena, luego de que el domingo 21 de mayo cubriera de blanco la capital poblana, este lunes muchos ciudadanos salieron de sus negocios y viviendas con escobas para recoger la excesiva cantidad de ceniza que quedó en las calles. Vamos preparados para barrer, para estar cómodo, la verdad es que es necesario también porque los drenajes se deben tapar, es muy pesada, entonces yo creo que si se va al fondo de los drenajes puede taparse. Los colonos optan por recolectarla en bolsas de plástico para no tener que desecharla en los contenedores. Pues la ceniza pues está muy fina y pues como dice uno pues no hay que echar, bueno he pensado ya echarle agua, pero dando cuenta si le echamos agua se va a poner más feo, se pone más sucio lo que ya está. En las vialidades mientras circulan los vehículos, la ceniza se levanta y provoca poca visibilidad, también el exceso del material volcánico genera que los automóviles se resbalen, si usted transita por las calles hágalo con precaución. También es importante que mientras usted barra, lo haga con calma y en un solo sentido, para no levantar la ceniza y le genere una alergia o conjuntivitis. Pues como dicen, no hay que barrer así como a lo loco, con la escoba a lo loco, hay que barrerle despacito para que no se levanta tanto polvo. El material volcánico continúa cayendo en la capital poblana, si usted puede permanezca en casa y evite realizar actividades al aire libre. Con imágenes de Tomás Zamora, informó para Zed Noticias, Diana Laura Valencia. Tomás Zamora, informó para Zed Noticias, Diana Laura Valencia.